Estimados estudiantes de sexo básico, les doy la bienvenida a esta primera cápsula explicativa de la guía, ¿cierto?, del año 2021 en esta oportunidad y durante todo el mes de marzo solamente reforzaremos lo que vimos durante el año 2020. Algunas áreas del contenido o algunos objetivos que quizás resultaron un poquito más difíciles de comprender para ustedes como estudiantes. El objetivo de esta guía, por lo tanto, es un objetivo del año pasado, del 2020, y dice lo siguiente, explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes y de algún otro explorador, considerando sus objetivos, las rutas recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron la navegación, las dificultades y los desafíos que enfrentaron las tripulaciones y el contexto europeo general en que se desarrollaron. Ya, entonces, la guía hablan principalmente de los viajes de descubrimiento y de exploración que se realizaron durante los siglos XV y XVI. La llamada expansión de las grandes potencias europeas, principalmente en nuestro continente, Inglaterra, España y Portugal. ¿Ya? Inicialmente tenemos una imagen en donde ustedes observan, cierto, a Cristóbal Colón y toda su tripulación desembarcando en América. Al costado izquierdo de la imagen se ven también los indígenas que habitaban en ese momento en América. Y abajo aparece la fuente desde donde fue sacada esta pintura, porque en realidad es una pintura que se llama el primer desembarco de Cristóbal Colón en América. Tienen que responder las preguntas. Todas las preguntas van acorde a la imagen. Ya ustedes tienen que observar primero la imagen con detalle, cierto, y después leer las preguntas. Dice, de acuerdo a la información que nos entrega la imagen, ¿quién es el protagonista de esta pintura? Y ahí ustedes tienen que responder, ¿quién está al centro de la pintura? ¿Quién es el personaje más notable de esta pintura? Y ustedes dan su respuesta acá. Y la número uno también dice de qué personaje histórico se trata, lo conocen, qué hizo este personaje, y lo anotan ahí en la número uno. Dos, según lo que se muestra en la imagen, ¿qué características poseen los hombres y mujeres que se encuentran al lado izquierdo de la pintura? Y ahí principalmente me refiero a los indígenas americanos. Tienen que observar sus rostros, analizarlos, ver qué emociones transmiten estos rostros cuando uno observa la pintura. ¿Cuál es la actitud que ellos demuestran frente a los hombres que se encuentran al lado derecho de la imagen? ¿Quiénes creen que serán estos últimos personajes y tienen que explicar? Tres, ¿cómo es el lugar físico presente en esta pintura, el lugar donde se desarrolla, cierto, esta escena? ¿A qué lugar creen ustedes que pueda corresponder? ¿De qué lugar se tratará? Ahí ustedes explican. En el fondo son como las primeras apreciaciones que ustedes tienen que poner acá. Su opinión respecto de qué lugar se tratará en la número tres. Después pasamos al ítem número dos, en donde tendrán que definir, después de leer las páginas 68, 69, 70, 72 y 73, de su antiguo texto escolar del 2020, perdón, tendrán que definir qué es la expansión, qué es la exploración. En simples palabras, palabras o definiciones que sean claras y entendibles para ustedes. Tres, ¿durante qué siglo se desarrolla el proceso de expansión y de exploración? Y eso también aparece en las páginas del texto del 2020. ¿Cuáles fueron los primeros reinos europeos que inician la exploración marítima hacia nuevas zonas del planeta? Y ahí también tienen que poner su respuesta en aquellas tres líneas que están dispuestas para esto. Posteriormente tienen que leer un texto de O'Brien Patrick, ¿cierto? Que me habla principalmente sobre el por qué, razón, se llega, ¿cierto? A generar un viaje tan largo como el de Cristóbal Colón, buscando, ¿cierto? Un paso hacia las Indias Orientales. Ya, ahí aparece principalmente la razón del por qué se descubre América. Ya, cuál es el accidente que ocurre, ¿cierto? En Asia y en Europa, que llega y provoca el descubrimiento de este nuevo continente donde nosotros vivimos hoy en día. Ya, aparecen dos preguntas del texto. Dice, de acuerdo al texto, ¿por qué se inicia la búsqueda de nuevas rutas marítimas hacia Oriente y hacia Asia? Ese era el objetivo principal, buscar una nueva ruta hacia Asia. ¿Pero por qué? Y eso aparece en el texto que está en color rosado. Seis, a partir de la información que entrega el texto, ¿qué productos buscaban obtener los europeos en Oriente, en Asia? Y eso también aparece textual, si ustedes se fijan. Dice que era sobre todo para adquirir seda y especias, que eran condimentos. Obsérve y lee la siguiente imagen y luego responde las preguntas siete y ocho. Son dos preguntitas solamente y son preguntas relacionadas con adelantos técnicos y conocimientos náuticos que comenzaron a producirse desde el siglo XIV y XV en Europa. Ya, obviamente estos adelantos técnicos y estos conocimientos náuticos facilitan, ¿cierto?, que se produzca este descubrimiento de América ya en el siglo XV. La pregunta siete dice, desde tu punto de vista, ¿cómo habrán influido estos instrumentos que están acá vivita en el proceso de expansión y exploración europeas? ¿Habrán facilitado, cierto, la exploración y la expansión o la habrán dificultado? Ustedes tienen que responder ahí, lo importante es que fundamenta su respuesta. Si usted me dice que facilitaron la navegación y el descubrimiento de nuevas tierras, me tienen que explicar por qué estos instrumentos facilitaron, cierto, el descubrimiento de América. Ocho, si tuvieras que iniciar un viaje a través del océano en pleno siglo XV, ¿cuántos elementos llevarías contigo? Y es una pregunta un poquito más personal, ya, pero la idea es que ustedes también justifiquen su respuesta. Si ustedes decidieran navegar, ¿qué instrumento llevarían con ustedes? ¿El portulano, el astrolabio, la brújula o el cuadrante? Y me dan también el porqué, me fundamentan sus respuestas. Y finalmente, cierto, tenemos un mapa Mundi, en donde ustedes tendrán que ubicar continentes, océanos, trazar la línea roja, cierto, que muestre la ruta que siguió Cristóbal Colón, y también con color azul, trazar una ruta, la ruta que siguió Hernando de Magallanes para llegar al continente americano. Después, responden estas cuatro preguntitas que están al final de la guía, que también hablan sobre el mapa, y sobre lo que aparece en las páginas del antiguo texto de estudio del 2020, y dice, ¿De qué continente zarpan Cristóbal Colón y Hernando de Magallanes? ¿Qué océano tuvo que cruzar Cristóbal Colón para llegar a América? ¿A qué zona de América llega Cristóbal Colón? Y finalmente, ¿A través de qué océanos navega Armando Magallanes en su viaje? Y eso aparece textual en las páginas del texto que les di acá arriba. 68, 69, 70, 72 y 73. Eso sería todo por esta vez. Que estén muy bien. Nos vemos en clases online. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.